La unidad fue ubicada desmantelada Dentro de la maleza cerca del Excamal Municipal de Trapoto A espaldas del aeropuerto de nuestra ciudad Camino a Santa Rosa de Cumbasa Los delincuentes dejaron en la zona Polos y otras pertenencias Ahí es Polo de ahí Ahí está No es de usted maestro No hay mosca No es de algún Tremendo Sí, dime amigo No, hermano Ven nomás Antes de llegar a la entrada del excamal Ahí vas a ver el patrullero Ella dice El vehículo fue abandonado Por delincuentes que le sacaron las llantas Y otros accesorios Un poblador dio cuenta del hallazgo A los serenos de Trapoto Los mismos que llegaron En compañía de efectivos policiales No, hemos venido a ver este El paseo Siempre de rutina A la chaca un rato Pues en la tarde Y nos damos cuenta de que Pues hay un botocara ahí Abandonado Y Sobre la misma pues Empecé a llamar a ustedes Pues para que ustedes puedan venir Este Todos los días Vienes a ver Sí Todos los días Pero no se camina por el mismo lugar Pues a veces se camina por distintos lugares Hoy día me ha tocado caminar por acá Y me doy cuenta de que Si Encontramos pues La movilidad Motocara Ya, al parecer este El vehículo No es de hoy día Que está Parece que es de un día Ya un día más o menos No sé Debe ser Porque está A medio desmantelar Ya Está con el motor Completo Solamente le faltan dos llantas Usted se dio cuenta Ahorita no más recién Pues claro Oye A dar parte Al toque Al toque Sí Ya pues Entonces No sabe de quién es el vehículo No, no, no Ni tampoco ha visto alguna Persona sorpichosa Estaba Estaba sola Solita el motocara ahí